Salve, Regina, Madre Misericordia, Vida, Luchero, Este es Nuestra Salta, Arde, Arde, Clamamos, En su respir y lleve, Arde, Suspiramos, Cementes de fuentes, Mirad lágrimas lumbares, Ella es la boca tan nuestra, Y los tuos, Misericordes óculos, Han nos convertes en Jesús, Benedictus fructus ventris tui, Nautis, forso de exilium costente, O cremes, O milia, O Luchis Virgo Maria. Reca por nosotros Santa Madre de Dios, Deu, Pare Nostre, Ups, En la resurrección del Nuestro Cristo, Jesucristo, Señor Nostro. De la intercesión de la Mare de Déu, Vaya el nuevo fin del buen sexo, concediendo a la plenitud de la vida cristiana. Per ser Cristo nuestro Señor. ¡Viva la Barranquera! ¡Viva! ¡Visca la Reina de Cáceres! ¡Viva! ¡Visca la Nuestra Patrona! ¡Viva! ¡Viva!